Hola, hola, gente linda, ¿cómo están? Voy a comentarles un poquito de mi temario de la próxima formación Autismo y Crianzas 2024, este curso online 100% práctico y vivencial, dirigido a todas las familias y también, en este caso, a docentes que tienen integrados en sus aulas y tienen experiencias con niños con autismo, quisieran como indagar en esta formación, vamos a permitir, voy a permitir el ingreso de un cupo reducido de docentes para que puedan estar en relación a esta formación que es para las familias en general, ya que son temas que obviamente les es de mucha importancia también a la educación, ¿sí? Vamos a indagar sobre estrategias específicas, es un curso 100% práctico, vivencial, donde se van a trabajar sobre casos clínicos y sobre todo con las necesidades e interrogantes que cada familia presente sobre las necesidades de su hijo o hija con autismo. Algunos de los temas que vamos a trabajar les voy a ir contando como conceptos generales, bueno, ¿qué es el autismo? ¿Cómo se conoce finalmente a un niño con autismo? Como sintomatología clásica, ¿cómo pensar en este caso las necesidades específicas de un niño, darles un orden de prioridad, ¿sí? Salirnos un poco de lo que es la sintomatología clásica, ¿no? Lo que dicen los libros, sino empezar a interpretar y observar las necesidades específicas de nuestros niños con autismo. También, ¿cómo tratar y dar lugar a una crisis? Vamos a hablar de lo que es autorregulaciones, estereotipias positivas, autolesiones del infante, que no es lo mismo que una estereotipia. Vamos también a tratar de construir juntos un programa de intervención psicomotriz, de estimulación psicomotriz, donde puedan serles estas herramientas útiles, tanto para la casa como para la escuela. Así que, si te interesa esta formación y querés un poquito más saber de contenido de valor para trabajar con niños con autismo, no te pierdas mi próximo curso 2024. Un beso, los espero.